Váyanse al carajo Y un golpe de estado y sigues en la calle Si crees que eso no es democracia mejor que te calles En cualquier otro país estarías entre rejas Y en tu querida Arabia te volaría en la cabeza Y si las armas ponen un pie en esas tierras Prepara tus agallas porque el pueblo aquí te espera Y si se enfrenta al pueblo libre dime lo que harás Escucha Blanco América, no este no es tu patio de atrás El hombre de peluquín tiene ganas de sangre Lo tiene bastante con golpe a los vuelos con hambre El hombre de peluquín tiene ganas de sangre Todos saben bien que es el oro el que afila su sable ¡Ven al carajo! Denuncias el hambre, alimentas el bloqueo Dices que hay vandalismo pero llamas al saqueo Y a base de mentiras robas la soberanía Pero es el oro negro el que inspira tu tiranía El mateixos que te defensen empresonen aquí los nuestros Todos sus simples fitxas movidas pel mateix monstruo Ya n'hem tingut prou de la pasta que et mou De l'imperi del nord que es quien financiara el teu sou El hombre de peluquín tiene ganas de sangre Lo tiene bastante con golpe a los vuelos con hambre El hombre de peluquín tiene ganas de sangre Todos saben bien que es el oro el que afila su sable ¡Al carajo! Niños ocupan las calles frente a las contiendas que intentas crear Se unen montañas y valles pueblos y ciudades que quieren hablar Niños ocupan las calles frente a las contiendas que intentas crear Se unen montañas y valles pueblos y ciudades que quiere gritar ¡Al carajo!